La semana pasada prácticamente en forma instantánea estábamos con todas las novedades de lo que acontecía en la final del fútbol amateur esta vez con la modalidad de las instituciones que se realiza allí en lo que es el camping municipal y también por supuesto también con las clasificaciones del último campeonato. Para este próximo viernes con la siguiente clasificación y por supuesto también con el horario les vamos a dar lo que va a suceder con el campeonato de invierno de la liga de las instituciones. La liga de las instituciones está haciendo disputar a partir de este próximo viernes un nuevo campeonato denominado campeonato municipal de invierno 2016. El viernes 3 a partir de las 19 horas se enfrentarán el equipo de Ahoma y la gente de tránsito de la municipalidad de la ciudad de Frías. A las 20 horas, a segunda hora, la Escuela Normal Superior República del Ecuador enfrentará al Colegio Inmaculada Concepción. El día sábado 4 se jugará a partir de las 15 horas. En ese horario se van a enfrentar el Colegio William Morris y la Policía de la Provincia. A las 16 horas, la Escuela Técnica Ramón Carrillo se va a enfrentar al Colegio Teresa B. de Barbieri. Y a las 17 horas, última hora del día sábado, se enfrentarán el Club Social y este nuevo equipo que está ingresando en la Liga de las Instituciones hablando del Polideportivo Municipal.